Homie, dame la verde, a veces se gana, a veces se pierde Nah, aquí nos perdemos, aquí ganamos siempre Voy a ser leyenda por siempre, ay, sin todas las cadenas El piquirín, la pulsera, de tanto que comía hielo Ahora tengo hielo hasta los dientes, ven, te hecha hasta la mata El mono baila por plata, aquí no se cacha las libras baratas Todo lo que te pase fumando jaracas Kiko, no te las busco a este chico, aquí geremos el problema trípico Nacimos leyenda en un país chiquito, donde quiera que voy Yo soy de Puerto Rico, estoy puesto pa' mí, eres mí Tiran de lejos como Kennedy, matamos al gobierno como Medellín Vas a poner whisky, no me hable del lean Tanto claro, Mr. Kling, el pines resalta en el bolsillo y el jean Y vamos a matarnos hasta que te desfinte, desconectamos la señal como spring Andamos a furios en los caros rápidos, me ven de frente y se me ponen pali De cali, del rostito de tu puta cuando yo le doy placa Y de aquí pagué después que nacimos, quiero mi dinero al máximo Luby, tráime una zeta pa' cambiar el ánimo Como me dicen la vez, estás saliendo de la cueva, soy yo un animal Ahora quieren tumbarme, siempre supe que esto era un hater A mí no existe que me tape, no hay que hacerle que paper Como vi nata detrás de los verdes, ronga con pistola Tú ni mata gente, muña violeta y crujiente Te mata mojando esos lojos con gente, pa' Yo sé, yo sé, me la busqué y en la calle yo negocié Me monté y jaleí y nunca titubeé Y el que se la busqué, la vamos a meter Yo sé, yo sé, yo sé, el dinero lo invertí lo negocié Los kilos llovieron todo pa' USA No te la busques o te vamos a meter, tel tel Somos 300, no te hablo de los esparta Jeje, no te busques que te parta Yo corro por la mía, socio hago lo que me placa La cone es italiana y tengo a todos estos usuarios pidiendo pasta Explosivo como bazooka El rifle botábamos como hooka Encendemos el concierto contigo El palo de bota, brav bien el asiento Hasta atrás, te vamos a volar la nuca Yo sé, yo sé, el ticket duplica Que etiqueta me clave Andamos de rojo como la mascarilla Y el que se la busqué, la vamos a meter Tal, 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 tal Yo sé, yo sé Me la busqué y en la calle yo negocié Me monté y jaleí y nunca titubeé Y el que se la busqué, la vamos a meter, tal, tal Yo sé, yo sé Investí el dinero y lo negocié Los kilos llovieron todo pa' USA Y el que se la busqué, la vamos a meter, tal, 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 tal Los puerzos, los puerzos, yeah Música lojosa o mi life Kelly Bryant, baby, baby Dímelo, chaca Si quieres hablar en otro movimiento Rápidamente yo te mando a cuatrocientos Cógelo suave, cógelo lento O si no arrancas por el calor lento Dímelo, chaca